Música Bueno, las ventajas y beneficios que encontramos al usar a NMIT en nuestras dietas Ventajas no es con una dosis muy pequeña, más o menos 800 gramos máximo por animal El animal regula muy bien su pH, más o menos lo hemos mantenido entre 5.8 y 6.2 Esto nos ha ayudado a que el calcio del animal se mueva muy bien, asimile muy bien el calcio Y eso nos lleva a los beneficios, los beneficios es que estamos teniendo pocas vacas con broncas de hipocalcemia clínica Y problemas Música Bueno, los resultados que hemos obtenido dentro de varios van desde picos de producción Han picado mucho mejor las vacas y vaquillas Hemos tenido menos problemas de retenciones, de metritis, de vacas o vaquillas caídas Hemos reducido costos, antes teníamos un estándar, un tratamiento establecido ya para todas las paridas Entonces lo que logramos quitarnos es usar exclusivamente tratamientos correctivos Hemos ahorrado muchísimos costos en medicina Y al fin de cuentas dentro de lo que no puedes cuantificar la salud del animal Al no tener metritis, retenciones y al picar mejor, pues tenemos animales más sanos Totalmente, la verdad hasta que no lo probamos y no nos convencemos, no podemos saber bien de las cosas Probamos Animate, nos convencimos del funcionamiento de Animate Y como te decía, es muy difícil las cosas que no puedes arrastrar el lápiz y sacar costos Pero al fin de cuentas los animales te dicen eso Los animales te marcan la pauta La salud del animal, tú los ves Y al fin de cuentas algo que para ti pudiera ser caro Resulta ser sumamente barato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.